La helada El capataz Iba con rumbo al clarás Y en esa mañana fría Pisando huellas de un carro Emponchado sobre mi oscuro Con los dedos medios duros apenas Se armé un cigarro En un charquito con barro Metía a barullo un hornero Cerca cantaba un jilguero Con tono muy afinado Y hasta un carancho espantado Pegó su grito a gorero Los potros que iba llevando Overos de varios pelos Por delante y sin recero Se iban como retozando Y cuando alguno pastando Se quedaba distraído El látigo del silbido Chasqueaba de maravilla Y se unía la tropilla Y en un galope tendido Repechando el mediodía Pasé por una tapera Que de un tal maniere fuera almacén O pulpería O pulpería O un bocado de carne fría Me lo mandé con galleta Lo tenía en la maleta Igual, igual que una bote vino Y así continuó el camino Con la panza bien repleta Seguía cortando distancia Y entre mi longa silbada Con la tarde media echada Aparecí en la numancia Sacrificio no es ganancia Me dije y desencillé Una giniebra tomé A la salud del patrón Y después de un galopón El tiempo recuperé Con noche casi cerrada Tal vez un poco cansado Llegué y al mismo encargado Pude entregar la potrada La cosa quedó arreglada Y hay nomás como les digo Mi oscuro está de testigo Lo exigí porque es capaz Pa' churrasquear en clarás Y en el rancho De un amigo